Una modalidad nueva, dando un poco a veces uno escucha las críticas dentro del Consejo o los pedidos de informe, así que la mejor manera que encontramos es que los señores concejales, en este caso yo los invité hoy, a que recorran la obra una vez concluida y verla, o sea, ahora usted sabrá que todos los meses se les envían las rendiciones de cuenta, o sea, todo el nivel desagregado en materia de servicios pluviales, que era una de las cuestiones que habían criticado, bueno, acá vino la obra, así les invité a recorrer, les mandamos las planimetrías, que es todo el detalle técnico, los convoqué a que la recorramos entre todos, haciéndole una explicación sobre cómo funcionaba, cuáles eran los objetivos que estamos buscando, cómo mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales en zonas críticas como es esta, porque nosotros estamos en la zona de calle Beyerzó, que es el límite de San Carlos entre Woodridge e Ilia, que es una zona que históricamente al estar aguas abajo recibe todo, todo el caudal de agua de lluvia, sobre todo las más intensas, escurriendo superficial por el buen entubado, o sea, acá se hizo toda una obra nueva, que significa ese tramo de 200 metros entubado con caño de PVC de 50 centímetros de diámetro en doble línea, con lo cual tenemos más de 400 metros de caño entubado colocado bajo tierra con todas las bocas de tormenta, con las cámaras de inspección, bueno, recorrimos toda la completa para que vean cuál era la forma de que queríamos que trabajara eso, cómo recibir esas aguas por cada una de las calles que va desaguando, y el sistema de recuperación que hicimos también con la canalización, que es la continuación de Butry, que en planta urbana viene entubado y después descarga hacia 25 de mayo, como nosotros vamos a derivar esas aguas, sobre la continuación del camino rural, que es la continuación de calle Butry, que va buscando el bajo natural después del distrito rural, así que los recorrimos, los invitamos, creo que habrán quedado satisfechos porque no hubo mayores ni preguntas al respecto, así que, bueno, una manera de mostrar las cosas, sobre todo estas que van bajo tierra, porque en realidad, esto es lo que quería responder, el municipio ha invertido mucho dinero en obras que hoy están bajo tierra, que la gente no las ve más, le interesa o no le interesa, esa no es la cuestión, pero creo que si a los concejales tienen que estar instruidos en el tema, así que esta es la invitación para que vean la obra, y bueno, y como toda obra, se verá después el funcionamiento, después del diseño teórico, se van haciendo siempre las correciones y la mejora, todavía yo siempre asumo que San Carlos ha tenido un grave problema del escurrimiento de agua que genera muchísimos inconvenientes en otro momento, y hay que trabajar, hemos hecho todas las obras que van siendo necesarias, vamos a ir haciendo todas las que corresponden, de acuerdo con un plan director de desagüe que tenemos, así que estábamos en este sector, donde terminamos esta etapa de trabajo, tenemos otro sector trabajando, que es el camino 17, el camino al basural, que estamos haciendo una canalización semiprofunda, para poder hacer un mayor escurrimiento pluvial, ahí hay cuestiones de niveles que no se pueden solucionar, porque son las cuestiones del mismo terreno, así que cuando ahí llega la intercesión de los entubados de Gaminada y Beyerzoc, que son entubados que están ya en una profundidad muy alta, es difícil conectarlos, comunicarlos a esos entubados, y por lo que estamos planteando es probablemente hacer una estación de bombeo, ahí les recordaba a las unidades concejales que hay una ordenanza que yo envié, un mensaje declarando de interés público la realización de esa obra, que todavía no fue votada, si bien ya casi está terminando en esa parte, tenemos planteado también que tenemos que hacer en Distrito Rural el reemplazo de dos grandes alcantarillas, que son las que tienen que ver por los desagües troncales, de manera de evitar encostamientos, digamos, cuellos de botellas, que también son cada, estamos hablando de más de 200.000 pesos cada alcantarilla que hay que reemplazar, así que estamos trabajando todo eso, que es un poco el panorama que tenemos en este corto plazo de trabajo en materia de desagües crueles, sin descuidar todas las otras obras públicas. Así que considero que el Consejo Municipal se habrá ido satisfecho de esta cuestión porque no se formuló ninguna pregunta al respecto, ni se planteó ninguna inquietud o ninguna duda o un reclamo al efecto, de tal manera siempre quedó abierto si surgiría posterior y de volver a contestarla. Pero me parece que vamos, me interesa esta cuestión de, bueno, señores concejales serán invitados a recorrer después cada una de las obras, ya sean instituciones o en otras donde el municipio esté invirtiendo y que realmente tenemos en todos los lugares de planta urbana. Claro, esta es una modalidad también, como usted mencionaba al comienzo de la explicación, de responder a los pedidos de informe, más allá de los papeles o de los detalles que se puedan enviar al Consejo, también invitando a los propios concejales a recorrer y ver la obra. Sí, pues yo lo que veo, la experiencia de los pedidos de informe, sobre todo en épocas electorales, no deja de ser una especie de terreno de chicanas y de retruque y de conventillo político. Así que lo mejor es, vamos a caminar y vamos a ver la obra y preguntemos lo que hay que preguntar y si estamos conformes no preguntamos nada. Lo otro en la sesión es conventillo para que la gente cada vez le guste menos la política. Entonces me parece que vamos a hacer esta experiencia de ir mirando las obras pequeñas, grandes, no importa, pues son todas las que necesita una ciudad. Así que vamos a usar esta modalidad. Como lo dije, son una campaña electoral, se hablará mucho, si nosotros vamos a hablar de otra manera y vamos a hablar así, mostrando lo que vamos haciendo para que no digan después que no se hizo. Claro, el intendente estuvo además acompañado... Ya, no hay más excusas. Claro, estuvo acompañado por el personal municipal, por los ingenieros también... Sí, sí, por los ingenieros, si era necesaria alguna pregunta técnica mucho más compleja, pero bueno, no fue necesario. El intendente también habló de números, no solamente de la explicación técnica, de las obras, sino que también se habló de cuánto se ha invertido en este tramo, en este sector de la ciudad. Sí, sí, eso también porque pasa parte de ese manejo del consejo. Usted recuerda que siempre se me criticaba mirando el presupuesto, que la inversión en desagües era menor que la que se encultura, porque nosotros registrábamos de otra manera las partidas presupuestarias, porque las registramos en varias, ahí se miraba una. Bueno, lo que hacemos ahora desde hace cuatro meses es enviar todo el desagregado, sumando completamente obras de desagüe, con lo cual los números han cambiado y se han invertido, por lo cual se han callado la boca en ese tema. Y les explicaba que hoy un metro lineal de tubo de PVC de 50, que son los que colocamos, sale 338 pesos. Acá tenemos casi 440 metros de entubado, ¿no? Entonces ya estamos más de 120.000 pesos en los materiales, más todo lo que son las cámaras, las bocas de tormenta, más todo el trabajo de máquinas, el movimiento del suelo, entonces uno se da cuenta de la inversión que hay en desagües. Que lo que hacemos, bueno, ahora la sumamos toda una partida en una hojita aparte cuando viene la rendición de cuentas, para que no sucedan estas críticas que en realidad siempre son infundadas y que son materia de chicanas políticas.